Mi madre no tenía hermanas y mujeres como en nuestro pueblo. Era la mujer, la da prescender, la mujer guarda memoria como ahora es mi hija Vajerina que no pudo venir. Le mando un abrazo. Y bueno, yo tenía el mandato de mis antepasados, de mi madre principalmente y de mis abuelas. Un tapete que no abre, que no abre porque iba a ser despreciado, maltratado, que la misión era preservar la cultura, la historia, la regla de convivencia y también la lengua, el idioma. Pero que lo va a dar hasta que los ancestros decidieran que debía salir a la luz, porque hace cuando éramos niños, éramos despreciados. Yo fui testigo los pocos años, yo no hice la primaria, pero comencé la escuela. Cuando fuimos allá, éramos gente de campo, nos llevamos bien vestiditos porque mi papá trabajaba bien. Y cuando fui a la escuela, el primer infantil, había el primer pedido, el primer pedido, el tercer pedido, el tercer pedido. Cuando fui y cuando estaba un día ahí, había siempre un grupito de niños todos despeñados, de malas piedras, que estaban sentados en el suelo, jugando con piedritas, palitos. Y un día es un señor con un portafullo así, un sobre todo, un imponente, que dijo a la señorita, ¿por qué están estos niños ahí? ¿Por qué no están con los demás? ¿Sí? ¿Por qué son como en los machos? Y bueno, han pasado más de 70 años, pero me conmueve todo. ¡Gracias!